Hola amigos, hoy nos encontramos aquí desde Auto Unión, su dealer con la excelencia. Y aquí me encuentro con el gerente de ventas aquí, don Héctor, ¿cómo está? Quítame el don, por favor. Solamente Héctor, para todos ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado, Kelly? Muy bien, Héctor. Oye, aquí vamos a mostrarles hoy un maravilloso desfile de autos aquí en Auto Unión. Estamos bien localizados aquí para que usted venga a visitarnos, no es así. Es correcto, Kelly. Nosotros ahora tenemos una cantidad de vehículos diferentes al mes pasado y queremos que todos los vean. Vamos a ver, si querés comenzamos, Kelly. Ok, comenzamos en un instante. Muy bienvenidos, amigos. Nos encontramos aquí desde Auto Unión, su dealer por excelencia, aquí con el gerente de ventas. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, Kelly. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, Héctor. Aquí es el mes de Navidad, amigos. Tenemos muchos regalos para ustedes. En este mes de diciembre estamos regalando por su compra tarjetas de Walmart, amigos, para que se vengan y se vayan a comprar todos sus regalos. Aquí les tenemos preparados un hermoso desfile de autos el día de hoy. ¿Con qué vamos a empezar? Mira, Kelly, ¿cómo la pasaste en el día del pavo? Me la pasé muy bien, comí demasiado. Qué bueno, qué bueno. Espero que hayas ido al gimnasio. Sí. Mira, Kelly, vamos a comenzar con este IS350 Lexus. Es un carro muy, muy lindo, deportivo. Es para todos aquellos jóvenes que todavía no han conquistado o si ya conquistaron, también pueden salir con las novias. ¿Qué tú piensas, Kelly? Me encanta este auto. Está muy lujoso. Tiene quemacocos. Miren el interior. Está muy bien cuidadito. Me encantan los asientos de piel, todo, amigos. Miren nada más. Y que no se olviden que estamos en el 7410 de la Lone Point, en la esquina de Lone Point y Antoine. Vengan a vernos aquí. Llamen al número que está en pantalla y vengan a vernos aquí en Auto... Unión. Muy bienvenidos, amigos, aquí en su gran especial de diciembre. Feliz Navidad a todos ustedes aquí desde Auto Unión, su dealer por excelencia. Aquí me encuentro con Jonathan. ¿Cómo estás? Claro que sí, Kelly. Muy contento de estar siempre con las familias hispanas ayudándolas aquí en Auto Unión. Realmente es un privilegio poder ayudar a todos. Tantos y miles de personas que vienen a diario aquí. Le decimos, amigo, por favor, en estas fechas navideñas, véngase ahora mismo porque le vamos a ayudar. No importa si no tiene seguro social, no importa si no tiene licencia. Si usted se viene ahora mismo, yo le aseguro que le vamos a ayudar. Y aparte mi gerente, Héctor, está haciendo muchas, muchas rebajas. Y también, otra cosa, si usted se viene ahora mismo, también le vamos a dar una tarjetita de Walmart para que se vaya y le compre los regalitos a sus hijos. ¿Y qué auto los tienes para empezar el programa del día de hoy? Tenemos este Altima muy hermoso, Kelly, 2007 Nissan. Súper equipadísimo para todas las personas. Realmente que está súper, súper bonito. Y todas las personas que vengan se lo pueden llevar. No me digan así nada más, amigos. Miren este auto que tenemos aquí. Es un auto que usted lo puede usar para... Es muy económico en gasolina y todo. Jonathan, qué gran especial este mes de diciembre que les tenemos. Llamen al número que tenemos en pantalla o vengan a vernos aquí en Auto Unión. Claro que sí. Si se viene ahora mismo, le vamos a regalar una tarjeta de Walmart. Pero por favor, véngase ya. Y aquí lo vamos a ayudar de nuevo en... Auto Unión. Y continuamos aquí el día de hoy en Auto Unión, aquí con Jonathan. Y seguimos con este hermoso auto. ¿Cuál nos tienes ahora? Claro que sí, Kelly. Me siento muy feliz de presentar para todos nuestros amigos, toda la gente hispana, todas las familias, si quieran viajar, esta hermosa, Kelly, 2006 Honda Pilot. ¿Cómo la ves? Me encanta. Esto tiene mucho espacio para que se vaya con la familia. Hasta el perro cabe allá atrás y tiene quemacocos. Y si no, con la novia. Yo te invito, Kelly, y nos vamos de paseo. ¿Cómo ves? Vámonos. Claro que sí, claro que sí. En Auto Unión aquí se hace todo realidad, mi amigo. Si usted se viene ahora mismo, va a poder ser ayudado por muchos, muchos de nuestros vendedores. Mi nombre es Jonathan y aquí estoy para servirle a usted. Y como parte de la gerencia, pues le podemos decir que aquí es donde usted va a recibir un mejor trato. No en otro lugar, porque aquí si usted nunca ha financiado, no tiene un crédito establecido, pero tiene una matrícula consular, un ID, aquí le vamos a ayudar. No importa que no tenga seguro social o no tenga tampoco licencia para conducir. En este mes de diciembre, amigos, tenemos muchas sorpresas para ustedes y regalos. Tenemos una tarjeta de Walmart que les estamos dando para que usted vaya y compre sus regalos de último momento, amigos. Si se le olvidó comprarle el regalo a la suegra, esta tarjeta le va a servir para que usted se vaya. Sí, sí, sí. O a la amiga. Así es, amigos. Véngase para acá. No necesita licencia ni seguro social. Oh, sí, no lo necesita. Así que usted se ha financiado aquí. Es 100% garantizado, amigos. Y miren nada más qué auto nos trajeron ahora aquí. Este es un auto familiar. Oh, sí, claro que muy familiar. Esta 2008 hermosa Odyssey, súper equipadísima para todas las familias que les gusta salir, que quieran ir de vacaciones en este diciembre. Véngase, por favor, ahora, mi amigo. Y lo vamos a ayudar a que usted pueda obtener una camioneta como esta, bien, bien equipadísima. Y esta, déjame decirte, Kelly, que si usted viene ahora mismo, si usted me trae nada más una matrícula consular, un ID, no importa que no tenga seguro y licencia, es el especial que tenemos aquí en Autunión, se la va a llevar, mi amigo. Los paguitos son flexibles, se le enganche, no se me asuste. Una vez que usted esté aquí, mi manager, mi gerente de la tienda, Héctor, va a ser lo posible por ponerlo en ese carro. Y eso va a ser posible solo aquí en Autunión. Bueno, tráigase esa carcacha que ya no le sirve, que lo tiene ahí tirado afuera de la casa, que lo deja en cada esquina. Tráigasele para acá, que aquí le vamos a dar lo máximo por ella para que usted venga y escoja un auto nuevo, amigos, para que usted empiece el año con el pie derecho. Oh, claro que sí, Kelly, claro que sí, porque realmente tenemos más de 300 carros en nuestro inventario. Tiene de todos los colores, de todas las marcas, todos los modelos, para que usted escoja, mi amigo paisano. Pero tiene que venirse ahora mismo y para que pueda recibir la ayuda que necesita usted ahorita. Así que no esperen más, amigos, llamen ya al número que aparece en pantalla o vengan a vernos que estamos aquí bien localizados. Claro que sí, estamos aquí en el 7410 de la Long Point, esquina con la Antoine, en el corazón de Spring Branch. No tiene, piérdeme, amigo, usted se viene ahora mismo, por favor, aquí en Autunión. Amigos, y continuamos aquí desde Autunión, su dealer por excelencia. Les tenemos muchos autos que mostrar el día de hoy. Tenemos muchos especiales en este mes de diciembre, amigos. Miren nada más qué auto me traen ahí. Qué bonito, sinceramente. Miren nada más, Jonathan. Qué bonito, Kelly. Este carro está, pero precioso. Mira este 2005 Toyota Avalon. Bien, bien bonito, Kelly. Realmente a mí me encanta este carro. ¿Qué de ti? ¿Qué auto es este? Es un 2005, amigos. Este auto me lo tiene muy bien cuidadito. Oh, sí, claro que sí. Este tiene pie, navegación, mis amigos. Este carro, sinceramente, que la persona que venga va a tener una oportunidad de llevárselo. ¿Por qué? Déjeme explicarles, Kelly. Aquí lo que hacemos es ayudar a todo el paisano, no importa si acaba de llegar a su país y tiene unos añitos aquí. Aquí le echamos la mano. Si tiene una matrícula consular, si tiene un ID, lo ayudamos, Kelly. ¿Cómo ves? Y en este mes de diciembre, amigos, por ser la Navidad, por su compra, les estamos regalando tarjetas de Walmart para que usted se vaya a comprar esos últimos regalos de último momento. Si se le olvidó comprar a la suegra o a la hermana o a la amiga. A quien sea. A quien sea. Esa tarjeta les va a servir. Además, no necesitamos licencia ni seguro social para que usted venga y sea financiado. O no necesita nada de eso, mi amigo. En otros lugares se lo piden. Pero aquí le vamos a ayudar. Y mire, le voy a presentar a mi amigazo aquí, Eddie, que le hicimos el aventurita. Que todas las personas que vienen quedan conquistadas con este chavo porque les ayuda. Mire, vamos a hacer una preguntita aquí. ¿Y tú cómo le haces, Eddie, para ayudar a toda nuestra gente paisana aquí en Autunión? A ver, dinos. No, pues nada más, este, vienen y hasta aquí los aprobamos. Toda la gente que venga están aprobados. No crédito, sin crédito, aquí los vamos a ayudar. Así es. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, Eddie. A nuestro vendedor aquí. Si vienen, pueden preguntar por Eddie y aquí él les va a brindar la ayuda, ¿eh? Muchísimas gracias, Eddie. Nos seguimos viendo, ¿eh? Este es de los buenos, mire. 2007, hermosísimo carro. ¿Cómo lo ves, Kelly? ¿Te gusta? Wow, dice para la familia, dice. Es un 2007, amigos. Miren nada más qué auto nos tienen aquí. Realmente que sí, Kelly. Y mire este Chrysler 300 2007, súper equipadísimo. Para todas las familias que quieran venir ahora mismo, en este mes de diciembre, tenemos muchos descuentos. Solo vénganse ahora mismo, échese la vueltecita. Y aquí el manager de la tienda, el mero mero, les va a ayudar. Es Héctor. Pregunten por él y él va a hacer todo lo posible porque usted se lleve un carro como este. ¿Cómo lo ves, Kelly? Es más, este auto está amplio, amigos. Me encanta. Esos autos son para que usted lo pueda usar para la familia. Para salir de fiesta también, Kelly, para salir de fiesta. Irse de vacaciones en este mes de Navidad. Amigos, vénganse para acá, Autounión, que aquí su trabajo es su crédito, amigos. Aquí somos nuestro propio banco. No hay problemas de nada para que usted sea financiado aquí desde Autounión. Con su licencia, con su seguro social, no nos interesa, amigos. Usted traigase esa matrícula consular de su país, que es lo único que nos basta para que usted sea financiado. Y miren nada más, ¿quién nos tiene aquí? Estamos aquí en ventas. Queremos invitar a toda la gente hispana, de cualquier parte del continente que venga y nos visite. Tenemos especiales, tenemos los mejores autos, tenemos el mejor financiamiento. Vengan con nosotros y nos arrepentirán. Quien cumple con nosotros siempre regresa contento a hacer un segundo compra. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y aquí Jaimito es el que nos ayuda. Aquí él es vendedor también. Vengan y pregunten por él, es lo mismo, y él les va a brindar la ayuda. Muchísimas gracias, Jaime. Entonces, vamos a continuar aquí con nuestro desfile de carros, Kelly, que todavía nos falta mucho. Sí, sí, claro. Tenemos más de 300. Es un día especial de diciembre que tenemos en esta semana, amigos. Véngase para acá, que por su compra les vamos a dar tarjeta de Walmart para que usted vaya a hacer sus últimas compras. Déjenme recordarles, amigos, que aquí usted no necesita licencia ni seguro social, porque con tan solo tener una matrícula consular de su país, nos basta. Miren nada más, ¿qué auto nos llegó ahora? Está preciosa este X5 BMW 2005, súper equipadísima para todas las familias que quieren salir de viaje. Es esta. Piel, todo tiene esta camineta, todo lo que usted sueña y quiere, en una camineta lo tiene esta preciosura, BMW, para apantallar, como decimos nosotros los regios de Monterrey, para mostrarnos que sabemos lo que traemos. Y también, amigos, si usted se viene... Qué lindura, qué lindura de auto. Sí, 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 claro que sí, Kelly. Si usted se viene ahora mismo, ¿le vamos a ayudar realmente? Eso es, así, en este mes de diciembre, amigos. Véngase para acá, Auto Unión. Estamos muy bien ubicados. Diles cómo llegar aquí a la gente. Claro que sí, si usted se viene aquí al corazón de Spring Branch, estamos localizados en la Long Point, en el 7410, esquina con Antoine. Pero véngase allá, amigo, aquí en Long Point, de nuevo, esquina con Antoine, en la 7410. ¡Feliz Navidad! Claro que sí, nos sentimos muy felices, Kelly. Aquí desde Auto Unión. Claro que sí, nos sentimos muy felices. ¿Saben por qué, mis amigos? Porque llegó el último mes del año. Realmente, mis amigos, queremos ayudar a todos. Por eso, tanto yo y Kelly estamos presentando este tipo de caminetas para el trabajo. Están súper, súper buenas para todos nuestros amigos, paisanos, que sean bien trabajadores. Si usted se viene aquí, no hay imposibles aquí en Auto Unión. Tenemos más de 28 años de servir en la comunidad hispana. Y no importa si no tiene seguro social, Kelly, no importa si no tiene licencia. Si usted se trae un ID, se trae una matrícula consular, aquí le vamos a ayudar para que se lleve más o menos como una de estas. Bien equipadísima, 2009 para todos los que les guste ir a la construcción, a lo que necesite uno. Esta es la camioneta perfecta para que se la lleve, mi paisano. Muy bien, esta camioneta, amigos, ya saben, pueden venir aquí a Auto Unión. Aquí no le ponen peros de nada porque aquí solo quieren ayudarle a usted para que salga manejando, para que empiece el 2013 con el pies derecho. Y aquí, amigos, en este mes de diciembre les estamos regalando por su compra una tarjeta de Walmart para que usted se vaya a hacer sus últimas compras. Cuéntales, cuéntales de eso, que está súper bien, claro que sí, Kelly, para todas las personas. Mi nombre es Jonathan y yo estoy para servirles, soy parte de la gerencia y yo les garantizo que les vamos a ayudar. Aquí Auto Unión está aventando la casa por la ventana. Si usted se viene ahora mismo, mi gerente, Héctor, les va a ayudar porque él es súper buena onda y él va a hacer lo posible por darles un descuentito y que su enganche y sus paguitos sean flexibles. Y usted se anime, mi amigo. Y esta camioneta que nos acaban de traer es un 2007. Uy, sí, qué hermosa. Esta me encanta, está amplia. ¿Tú te la llevarías? Yo me la llevaría. Uy, sí, nada más te falta la familia. Pero no tengo familia. Es cierto, eso nos falta, eso nos falta. Pero mira, esta 2007 está para todas las personas, para todos los chamacos, todos los hijitos, esposo, esposo. Vénganse aquí y aquí van a poder encontrar una expedición como esta que en ningún otro lugar se las aprobarían. ¿Por qué? Porque mucha gente que viene aquí, mi amigo, mi paisano, primo, prima, no tienen seguro social, no tienen licencia, no tienen un crédito establecido. No importa. No importa realmente una vez que usted está aquí. Si usted tiene una matrícula consular, un ID, aquí le vamos a ayudar. Y su trabajo es su crédito, así que si usted tiene comprobantes de que está trabajando, un talonario de cheques, amigos, eso es lo único que nos basta para que usted venga aquí a AutoUnión. Para que este año no se termine y usted no haya hecho nada importante, algo que diga usted, wow, este año sí logré algo. ¿Tenemos este gorrito? Oh, me encanta, Kelly. Y está como para que te subas en esta camioneta realmente. Sí. Y que les vayas a dar a todos su regalito. Porque tenemos dando regalos ahorita, ¿o no es cierto? Sí, tenemos ese regalo de que estamos regalando tarjetas de Walmart, amigos, para que usted venga y no tan solo se lleva su auto nuevo, con su compra se lleva también esa tarjeta de regalos. Oh, claro que sí, mi amigo. Este mes está, pero bueno, aquí estamos localizados en el 7410 de la Long Point, esquina con Antoine. Si usted se viene ahora mismo, le vamos a echar la mano, mi amigo. No lo piense más, véngase ahora. Y en este mes de diciembre, que es una temporada baja, estamos dando muchos descuentos. Es una temporada donde no mucha gente, a lo mejor, puede tener el dinero que desea, pero si se viene aquí, todo se va a hacer realidad. Y mira esta camioneta. Oh, sí, sí, sí. Esta 2008 es para todos los amigos que quieran impresionar. Esta está súper equipadísima, Kelly. Piel, está bien, bien hermosa. Es la Jamie 5.7 litros. Para todo el amigo que le gusta impresionar y darle duro, esta es la troca indicada. Y continuamos con el desfile de autos aquí desde Auto Unión, amigos, donde les tenemos muchas sorpresas en este mes de diciembre. Y tantos autos por este tiempo. Claro que sí, Kelly. Más de 300 carros en nuestro inventario. Estamos localizados aquí en el 7410 de la Long Point, esquina con la Antoine. No tenemos pie de, amigo. Va a ver todos los carros que tenemos. Nada más usted va a ver aquí estos carros tan preciosos que tenemos y va a decir, ahí es Auto Unión. Véngase ya, mi amigo. Y mire, les vamos a empezar a presentar esta trocona para todos los regios, todos los de Monterrey, todos los de México, de donde sea, mi amigo, de Honduras, Guatemala, El Salvador. Esta camioneta puede ser suya y no es un sueño. Esto puede ser realidad para usted. Así es. Miren nada más esta troca. Como dice él, tiene asientos de cuero. Miren nada más. Está muy bien cuidadita. Bajo mi viaje. Sí, sí, sí. Mira la pintura radiante, blanca. Sí, sí, sí. Y lo más bonito, mi amigo, que aquí tenemos 4 mil dólares nada más. Es aún en los puros rines y las llantas, mi amigo. Llantas milimétricas y unos rines, pero preciosos, mi amigo. Que si nada más usted la ve, se va a enamorar. Véngase ya, mi amigo. Le vamos a ofrecer una prueba de manejo gratuita, no sin compromiso, para que usted vea cuál es nuestro plan de financiamiento aquí en casita, donde si usted compra aquí, usted va a pagar aquí. Vamos a terminar con este hermoso auto. Es, pero, un lujo, ¿no? Sí, 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 claro. Un Infiniti, un G35 2006, súper rapidísimo, bien equipadísimo. Piel, tiene pantalla táctil, o sea, está bien, bien hermoso. Si usted para un pie aquí, le vamos a ayudar sinceramente, amigo, prima, primo. Sí. Véngase ahora más, si no lo pienses, está acabando el año. Estamos aquí localizados en la 7410 de la Long Point, en la esquina de la Antoine, aquí es Autounión. Y si usted se viene y pregunta por mí, por Jonathan, le voy a brindar mucha ayuda, o mejor, le puede preguntar por mi amigo Héctor, que es el gerente, y él va a hacer lo posible por ponerlo en un carro como este. En esta Navidad le vamos a regalar a la gente este auto, miren, 2006, está muy bien equipadito. Amigos, véngase para acá, Autounión, porque aquí su trabajo es su crédito, no necesita licencia ni seguro social para que usted sea aprobado aquí desde Autounión. Tráigase esa carcacha que ya no le sirve, que lo deja tirado en cada esquina. Le damos lana, le damos feria por ese carro que ya no tenga y que lo tenga ahí parado. Venga, si va a salir manejando algo mucho mejor. Algo mejor, algo que les va a gustar, algo para que empiece el año con el pie derecho, como dice Noelita aquí. Ah, claro que sí, claro que sí, Noelita. Pero véngase ya, mi amigo, que aquí le vamos a brindar la ayuda en Autounión. Por eso tenemos 28 años en esta comunidad sirviendo. La razón es que a todos les ayudamos, todos los que vienen nunca se van decepcionados. Viene persona y me hace preguntas, Kelly. Pero mira este auto que nos traen aquí. Claro que sí, eso es lo que me refería, viene persona y me hacen preguntas como, ¿Puedo llevarme este carro? Le digo, claro que usted puede, no es imposible. Me encanta. Vamos a terminar con este precioso Lexus. Mira nada más, es 2007. Este auto es de lujo, es para que yo me lo lleve a la casita. Claro, o que yo me lo lleve, Kelly, porque a mí me encanta este carro. Este es U1 IS 350, muy hermoso para todas las personas que quieran apantallar, que les guste el lujo y que quieran algo súper, súper moderno. Es este carrazo 2007, mis amigos, que tiene navegación, piel, quemacocos, todo lo que usted quiere, está en este carro que es súper lujoso. Pero véngase ya. Llámen al número que aparece en pantalla o vengan a visitarnos, aquí estamos en el mero corazón. Claro que si estamos aquí en el 7410 de la Long Point, esquina con la Antoine, de nuevo, pregunte, ya sea por mí, por Jonathan. Mi gerente está haciendo lo posible, Héctor, por ayudar a todo el hispano, entonces él está cortándole los precios a todos los carritos. Entonces, si usted se viene, no va a salir decepcionado. Lo vamos a ayudar, mi amigo. Y vengan a vernos, amigos, aquí traigas esa carcacha. Venga, tenemos muchos regalos en este mes de diciembre. Llamen al número que aparece en pantalla y vengan a vernos aquí a Auto Unión. Unión. Unión.